¿Qué haces cuando haces un control de identidad? Comprobación de identidad en primer lugar. ¿Qué aspecto tiene? Para mí, bien. Empieza por ahí. Entonces, yo vería una vez más las señales. Por lo tanto, voy a ir transitando y de repente me doy cuenta. Para mí tengo ciertas señales claves que me dicen que necesito hacer un control. Una vez es el síndrome del impostor cuando empiezo a sentirme como no debería estar hablando de lo que hablo, ni siquiera sé de lo que hablo, ese tipo de cosas. Y sé que no tiene sentido porque tengo 38 años de investigación. Y sé que no lo sé todo, pero yo... Así que tan pronto como empiezo a sentirme así, ¿sabes? Diré, eso es... Y luego observo. Vigilo el síndrome del impostor. Observo si empiezo a ser perfeccionista. Si siento esta obsesión de ser perfeccionista. Si empiezo a sentir pequeños estallidos de, no sé, celos o envidia. O quizás amarguras. Y cualquiera de esos, ¿sabes? Es decir, lo tengo todo. No me asusta decirle a la gente si los tengo, porque es normal tenerlos. Lo que no es normal es mantenerlos. Nunca veo el síndrome del impostor, el perfeccionismo, los celos, la envidia. Nunca los veo como cosas malas y terribles. Y que ahora soy mala persona. Solo me veo a mí misma mostrándome así por... por algo. Y esas cosas son mis claves. Si empiezo a sentir la punzada de la envidia, celos o síndrome del impostor, entonces digo, está bien, aquí hay... y observo. Existe un patrón. ¿Con qué frecuencia lo hago? ¿Es diario? ¿Es semanal? ¿Es de vez en cuando? Sí, es de vez en cuando estoy bien. Pero si veo que ocurre a diario y que todo me provoca, entonces busco la frecuencia. Conozco mis señales y busco la frecuencia de eso. Entonces digo, bien, ahora es el momento. Esto está sucediendo. Está sucediendo con frecuencia. Necesito control. Necesito sentarme. Y luego me sentaré durante 63 días. Todos los días. Y lo hago mientras siempre estoy trabajando en algo. Así que si veo que es un control de identidad, terminaré lo que sea que esté trabajando y empezaré. Y siempre hago mi ciclo neurológico. Cuando me estoy preparando por la mañana, es la rutina que establecí en mi vida. Así que me preparo. Siempre tardo media hora más o menos. Es un gran momento. Nadie entra al baño. Todo el mundo lo sabe. Eso es deja a mamá en paz. ¿Me dejan en paz? Es cuando tengo mi espacio. Así que tengo mi rutina. Entonces empezaré con, digamos que es el primer día. Digo, bueno, veo que tengo el síndrome del impostor. Veo lo que sea, las cuatro señales. Y luego lo desgloso. Bien, ¿cuáles son las señales emocionales? ¿Cuáles son mis sentimientos? Siento envidia, un poco de celos, un poco de frustración, lo que sea. Entonces digo, ok, comportamiento, ¿qué estoy haciendo? No estoy sonriendo tanto. Entonces, mis comportamientos. Parece que soy un poco corta. Sigo hablando de esto. Así que aparecen las conversaciones. La gente comenta, ¿por qué hablas de esto? Miro mi comportamiento. Señales de advertencia emocionales y señales de advertencia de comportamiento. Entonces miro mi cuerpo. Siento mi cuerpo. ¿Qué es diferente? Vaya, me duele más la espalda. Mi intestino. Tengo una debilidad genética en mi familia con las tripas. Es, de repente me doy cuenta que los alimentos me están hinchando. De repente me dan calambres en la parte baja del colon. Lo sé. Y hay un cierto dolor que tengo en el colon que está relacionado con las emociones. Y también siento un gran dolor en el corazón cuando estoy muy estresada. De verdad, siento el dolor. Me duele. Puedo sentir el dolor. Noto esas cosas. Soy muy consciente. Entonces miro mi perspectiva. Y, ¿por qué estoy haciendo esto? Entonces se mueve a una zona negativa. Las recojo, pero las recojo como si fueran manzanas en un manzanal, ¿sabes? Sí. Y sí, lo hago literalmente. En mi mente. Soy dos sillas. Estoy usando el lenguaje del tú. Soy muy amable conmigo. Me acepto bien. Me establezco correctamente. Toda mi mentalidad al entrar, incluso antes de reunir esas cuatro señales, es una de está bien, eres increíble. Nadie puede hacer lo que tú puedes hacer. Un poco de motivación. También soy amable conmigo. No pasa nada. No eres la primera persona que hizo esto. Sentir envidia o celos no es que seas una persona mala. Hay una razón. Me recuerdo a mí misma esas cosas. Eso cambia mi neurofisiología. Sé por la ciencia que hice que ahora tengo 1,400 respuestas neurofisiológicas trabajando para mí. Justo antes de empezar el proceso, hago la preparación del cerebro. En mi aplicación hago esto. Por lo tanto, yo físicamente camino a través de audio-video. Neurocycle. Se llama Neurocycle. Y tengo uno para la identidad ahí, así que es todo el proceso de 63 días. Te doy la terapia. Y luego tenemos mini neurociclos. Es una guía. Si sientes el síndrome del impostor, puedes preestablecerlo. Te daré un neurociclo. Control de identidad. Ansiedad. Sí, es genial. Estamos creciendo todo el tiempo. Ahora estoy haciendo un laboratorio de neurociclo para que la gente pueda entrenarse por diferentes temas, lo cual es divertido. Y por lo tanto, un poco de preparación del cerebro. Entonces, me preparo amabilidad todo esto y preparo un poco el cerebro. Me encanta hacer la pausa de los 10 segundos. Escribo sobre esto en el libro. Y es una técnica de respiración muy común. Pero la hago con mucha diferencia. Respiro profundamente durante tres cuentas. Profundamente. Conoces el tipo de respiración del yoga donde mueves tu vientre tipo Wim Hof donde está tu pecho. Y luego exhalas durante siete cuentas. Pero también este tipo de respiración de yoga donde empujas. Tienes que apresurarte. Entonces, la, ¿sabes?, exhalación prolongada empuja el oxígeno a la parte frontal del cerebro y el flujo sanguíneo a la parte frontal del cerebro. Y casi tengo que sacudir la cabeza porque me mareo. Así que es como lo hago, intensamente. Hago el primer par solo respirando. Y luego añado una dimensión cognitiva y empiezo a decir, piensa y siente la inhalación y luego elige la exhalación. Y lo hago en voz alta. Así que añado el componente verbal al físico. Entonces, coordino, ¿sabes? Creo una respuesta fisiológica, pero en la mente, el cerebro y el cuerpo. Llamé a las tres respuestas juntas. Calmé la neuroquímica. Calmé el flujo sanguíneo. Aumenté la sangre al cerebro. Quiero decir, puedo seguir y seguir. Di un impulso a los telómeros, que son los extremos de los cromosomas. Mi sistema inmunológico está preparado. Le di todo a mi cuerpo. El mensaje está bien. No tienes que hacer que el estrés trabaje para ti, pero tampoco en contra. Así que incluso mis vasos sanguíneos alrededor de mi corazón se dilataron. Y yo conseguí más flujo sanguíneo. Entonces, de inmediato siento menos dolor de mi corazón. Enseguida, porque calmé el dolor de mi cuerpo. Porque ese dolor que siento en mi corazón viene de un trauma que está en mi mente. El trauma de identidad en mi mente. En fin. Entonces, luego voy a los cinco pasos. Voy a reunir esas cosas, como dije. Las cuatro áreas diferentes. Emocional, física, conductual y perspectiva. Luego voy al paso dos. Y la recopilación es cómo recoger manzanas de un árbol. Pero no dejo que todo caiga sobre mi cabeza. Es demasiado. Te haces a un lado. Te visualizas a ti retrocediendo y seleccionando. Y hago lo que puedo ese día. Tal vez solo puedo elegir la envidia ese día. Tal vez solo no sonreír tanto. Tal vez solo perspectiva. Parece que estoy un poco decaída o negativa. No tengo tantas esperanzas. Porque soy una persona positiva y esperanzada. Pero no está ahí. Así que tal vez podría manejar un poco. No esfuerzo para hacer mucho en un día. Y luego, una vez que me reuní, tomo cada cosa y, bien, ahora voy a reflexionar, preguntar, responder, discutir. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y discuto y respondo. Así empiezo a encontrar el significado y luego lo escribo. Entonces, lo que hago es una metacognición. Empecé a hablar antes de eso. Una metacognición es una forma de organizar la información que se parece a un árbol. Crecen ramas y otra rama a otra rama y otra rama. Cada rama está conectada a otra cosa. Haces crecer ramas en una hoja de papel y en cada rama escribes una palabra o un par de palabras o una frase, pero nada flota en la página. Esto es muy importante. Y empiezas en el centro y construyes. Puedes ir en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario. Realmente es como lo quieras hacer. Luis, desarrollé el sistema hace unos 38 años y lo he mejorado, ¿sabes? Lo hacía con mis pacientes. Trabajaba con gente, por ejemplo, con desórdenes de personalidad. Usando la técnica de metacognición podía ver las diferentes personalidades y reintegrarlas. Y encontrar la fuente del trauma. Conseguir que tu mente consciente trabaje con tu inconsciente. Encontrar todos los billones de pensamientos que hay en tu mente inconsciente donde están almacenados. Conseguir esa profundidad. Porque tu mente consciente trabaja cuando estás despierto, pero tu mente inconsciente trabaja 24-7. Este es el tercer paso de cinco pasos que van al metacog. Fuerzan la integración y esta conexión entre el consciente y el inconsciente. Entonces empiezo a escribir lo que recogí, sobre lo que reflexioné, pero en este metacog. Es un desastre. Solo hay palabras por todas partes y lo vomitas en tu página y empiezas a ver cosas que no puedes creer que. Quiero decir, cada vez que lo hago estoy asombrada de lo que veo. Luego el cuarto paso es una revisión. Y luego voy a empezar y voy a tomar color y voy a mirar qué estoy diciendo aquí, qué significa esto. Y trato de poner orden. Busco desencadenantes, patrones y antídotos. El antídoto es lo más importante. Dijiste que es un estado de antídoto o declaración reconceptualizada cuando hablaste de esta advertencia de la tristeza que sentías. Y dijiste que te diste permiso para sentir la tristeza. Y tu antídoto o versión reconceptualizada fue, está bien, me siento triste porque esto es una transición en mi vida y está bien sentir eso. Y luego seguiste. Eso es lo que buscas en el cuarto paso. Buscas cuál es el antídoto. Si estás sintiendo esto debido a esto. Y empiezas y a medida que pasas por estas capas, empiezas a ver las razones. Sobre todo el paso tres, empieza a sacar esa razón, la raíz de por qué tengo esta cosa de identidad. Y empiezas a ver, wow, pensé que había lidiado con eso, pero no lo hice. Esto sigue siendo un problema. Todavía necesito esta aprobación por esto. ¿Por qué necesito esto? ¿De verdad la necesito? Y dices, en realidad, no por esto. Paso cinco. Entonces, una pequeña afirmación a lo que me aferré durante el día. Y ahí es donde tu declaración de gratitud o tu afirmación positiva o lo que sea, resumen de lo que lograste ese día. Podría ser tan simple como, bien, golpearon mi identidad, siento envidia, está bien sentir eso y tal vez esa sea tu declaración, está bien sentir esto, estoy encontrando la razón y eso puede ser todo lo que hagas. Así que en la aplicación puedes escribir, escribes tu recordatorio de alcance activo, lo pones para ir siete veces en el día porque la investigación muestra que, si puedes ver algo conscientemente, ser incitado siete veces durante el día. Entonces, estás poniendo energía a lo positivo y tomándola de lo negativo. Así que estás transfiriendo, estás debilitando esto y estás fortaleciéndolo sano, estás debilitando lo tóxico, haciendo el más sano más fuerte. Así que estoy re-energizando y estoy disciplinando. Lo más importante es disciplinar la mente para que no regrese y le dé energía a la vía tóxica, sino que en realidad le quite energía, que se debilite. Entonces, permito que la hierba crezca sobre el camino desgastado y eso es lo que me obligo a aferrarme. Es en lo único que me permito pensar en el día. Siempre me gusta tener algo visual también. Me encantan las rosas y me encanta el mar como la mayoría de la gente y por eso tendré alguna imagen como, ¿está bien sentir envidia? Hay una razón y entonces imaginaré rosas. Cada vez que mi mente quiera volver a este síndrome del impostor, esta identidad, esta falta de valor, lo que sea, digo, ¿está bien sentir envidia? Rosa. Y entonces mañana iré más allá y así es como lo hago. Entonces los 21 días haré eso y luego durante 42 iré con mi alcance final activo. Y me parece que hago eso al menos una vez al año, pero si necesito hacer más, hago más. Y a veces todo lo que necesito hacer entre medias es un ciclo rápido de 5 minutos. O espera, hay un poco de una cosa de identidad y puedo recordármelo a mí misma. Por lo tanto, en el transcurso del año lo hago cinco o seis veces, si no más. ¿Eso ayuda? Un montón. Y creo que el control de identidad es algo que todos deberíamos hacer. Todo el tiempo. Ajustando y mejorando constantemente porque lo que tengo que decir es que nuestra creencia en torno a nuestra identidad es que es lo que da forma a gran parte de nuestra mentalidad. Absolutamente. Y luego lo que vas a decir y lo que vas a hacer, entonces una vez que tu identidad está ordenada, una vez que hago ese tipo de chequeo de identidad del grande y luego los pequeños en el medio, cambiaré en mi día para ver algo diferente, ¿sabes? Ahora veo algo que puedo... No, tu perspectiva cambia. Sí, absolutamente. Algo que creo que debí lograr en mi negocio y no lo logré. Y me comparo con otra persona, de repente miro eso y digo, no, no necesito comparar. Ahora estoy mejorando. Así que paso de la comparación y la competencia, que son tóxicas. No es en absoluto la naturaleza humana. Y de vuelta a la mejora que es, oh Dios, es increíble lo que esa persona hace. Guau, me encanta, me encanta eso para ellos y lo digo en serio y estoy emocionada. Y los realzo. ¿Cómo te mejora a ti? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué funciona para mi vida? ¿Qué tengo? Necesito esa cosa exacta. No puedo tener esa cosa exacta porque esa es la cosa de esa persona. Eso es lo que tiene. Eso funciona para su vida. No puedo usar mi medida de éxito contra su medida. Sabemos todo eso, pero no van a creer esas palabras. Somos muy buenos diciendo palabras que no creemos. Un control de identidad. Toma las palabras que dices que crees. Se nos da muy bien decir el tipo de afirmaciones que acabo de decir, que en realidad no creemos. Intentamos convencernos. Ese es el enfoque de la tirita. Ese es el enfoque de la afirmación positiva. Cuando digo esas afirmaciones y no las creo, sé que necesito un control de identidad. Si puedo decir esas afirmaciones y estoy segura en mi mente, cerebro, cuerpo, si estoy segura de verdad, feliz por el éxito de esa persona. Y no estoy pensando, wow, yo lo quiero. Si empiezo a pensar... Dame un ejemplo como sentir celos o envidia de otra persona y decir, me alegro por ella, pero no sentirlo ni creerlo. Así que déjame pensar en algo. Es como, es un chequeo de todo el cuerpo. Hubo veces en las que dije, oh, estoy tan feliz de que esa persona consiguiera un bestseller del New York Times. Entonces digo, hey, pero puedo sentir que mi cuerpo no está, estoy fuera de alineación. Entonces tengo que ir y hacer un pequeño chequeo y lo hago en un neurociclo rápido y luego lo digo de nuevo, ok, estoy de verdad feliz de que consiguieran un bestseller en el New York Times o que salieran en, bueno, el Publishers Weekly o cualquiera que sea. Entonces reviso toda mi mente, mi cuerpo y mi cerebro y puedo sentir en realidad que sí, lo siento, es verdad. Hay un todo como una alineación que siento diferente y mi cuerpo se siente distinto. Como si estuviera relajado y emocionado porque ahora siento que puedo ver que su éxito es su éxito y eso me mejora, ¿sabes? Cualquier cosa en la que otra persona tenga éxito es solo para mi beneficio. ¿Por qué? Porque eso crea su funcionamiento en algo que pueden hacer que nadie más puede hacer. Si celebro eso, están generando un montón de energía de éxito y energía de amor que me va a salpicar y elevar y yo a cambio los construyo a ellos. Así que este trabajo de Einstein, no es que él hablará de esto directamente, pero él trabajó con algunas personas sobre cómo generamos fotones. Y hubo un tremendo avance en este trabajo, sobre todo en el campo de la física cuántica. Si te alegras de ver a alguien, vas a generar fotones. Siempre generamos. Cuando estás vivo, estás generando energía. Tú y yo estamos haciéndolo ahora. Nos impactamos mutuamente. Tenemos una relación a través de nuestra conexión, etcétera. Estamos entrelazados. Nos impactamos mutuamente y es positivo porque estamos discutiendo cosas positivas. Pero si tienes una relación tóxica con alguien, los fotones que se generan son tóxicos. Ondas de energía tóxicas, ondas electromagnéticas de luz tóxicas que son diferentes. Pueden verlo. Ese es el ejemplo de eso. Es si entras en una habitación y la gente no te gusta, puedes sentirlo. O si alguien no puede mirarte a los ojos, la forma en que… o una especie de sonrisa, pero sabes que hay algo mal. Puedes cortar la atmósfera con un cuchillo. A eso me refiero. Es real. Esas son verdaderas ondas de energía tóxica que vienen del pensamiento de esa persona en su cerebro, mente y cuerpo. Están generando toda esa energía que es tóxica. Y eso es lo que sientes. Es como si te dispararan con una pistola de aire comprimido o una bola de pintura. Así de real es. Y en nuestro modo natural, cuando estamos en un modo no destructivo, mejoramos. Es como dos ondas. Si piensas en dos olas del mar, cuando dos olas chocan entre sí, se cancelan mutuamente y es una línea plana. Eso es competencia. Nadie sale beneficiado. Pero cuando dos olas pasan una por debajo de la otra, hay un realce que hace que la ola se haga más grande. Esa es la cultura del realce. Esa es la verdadera conexión. La conexión, ¿qué significa? Cuando estoy reconociendo mi identidad es, hey, puedo hacer algo que nadie más puede hacer. No tengo que sentirme amenazado por eso. No soy competencia para nadie. Esa persona no es mi competencia. Esa persona es mi… ¿cuál es la palabra que busco? Mi… mi ayuda, mi apoyo, ¿no? Mi… ¿cuál es? Mi colaborador. Mi colaborador, sí. Están de mi lado. Todos están de mi lado. La autoconversación positiva muchas veces, a menos que lo hagas correctamente, estás mal. Mentir de ti mismo no funciona. Decir, decir, soy un ganador, soy un ganador, soy un ganador. Cuando no has perdido o no has ganado todavía es genial. Pero no es el uso más efectivo de esos sistemas.